Bueno, dice Rafa que solo falta el mantenimiento Y lo tenemos hecho Hay que pasarle la ITV que tenemos cita Bueno, tenemos cita a las 6 y media Pero iremos sobre las 5 para, por si acaso pasa cualquier cosa Tengamos un poco de margen para Para traerle aquí y hacerlo En principio va bastante revisado Discos y pastillas está bien Fuga, si eso no tiene nada Ni aceite, ni, o sea, en ese sentido Yo creo que no va a haber problema Y el tema de Mus es lo que más miedo me da Porque es un coche que le han llevado Se le nota, se le han llevado muy despacio Entonces me imagino que en el tema de Humus Pues tenga un poco de problema, sobre todo al principio Le llevaré, como hacemos en todos Estos que son diésel Normalmente le pones en la autovía A 100 por hora, le metes cuarta Y subes de 100 a 120 Exprimiéndole un poquitín para que libere Todo lo que pueda, ¿vale? Pero bueno, yo creo que en principio pasa el ITV Y luego nada, una limpieza Son las, no sé qué hora es Las 11, las 12 serán Las 11 No sabemos ni a qué altura volamos Las 11 más o menos Eh, 10 y media Bueno, estamos bien de tiempo Entonces nada, yo creo que antes de las 6 y media 7 de la tarde tenemos que tenerle matiza Así que nada, vamos a por ello Buah, queda muy guapo en gris Una limpieza y esto va a quedar perfecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!